Un llamado a la línea vecino 2254 nos trae hasta barrio, talleres oeste, más precisamente a la calle Chavizacate. Estamos aquí porque como en muchas calles de la ciudad, no hay luz. De lo que se quejan los vecinos es que no solamente que en esta calle no hay alumbrado público y por ello roban, sino que hace más de un año que los focos de alumbrado público no funcionan. Estamos con Mari Mariana y una de las vecinas, bueno, más de un año viviendo en la oscuridad. Viviendo en la oscuridad con el riesgo que sale, salir a trabajar temprano, exponernos a los asaltos callejeros, nos han robado cartera, nos han golpeado. O sea, ya estamos cansados los vecinos de vivir en la oscuridad. Ustedes nos decían recién que a raíz de que esta cuadra, digamos, que Chavizacate al 1900 aproximadamente no tiene luz, se ha convertido en una boca de lobo, muy peligrosa la calle. Peligrosa a la mañana temprano, a la noche, todos los vecinos iluminamos las casas, pero no es suficiente, no es suficiente. Sabemos como todos los barrios tienen bandas de chicos que andan a la madrugada y bueno, con la oscuridad favorece a que nos asalten, a que nos manchen las casas, como me ha pasado a mí. Claro, porque vale aclarar también para que se vea que no solamente roban, no solamente asaltan, sino que hacen obras de arte, pintan las paredes. Sí, un arte bastante natural, muy lindo. Ustedes, bueno, creo que es media obvia la pregunta, ¿han ido a reclamar a CPC, a Municipalidad? Hemos reclamado, varios vecinos nos hemos distribuido la tarea, primero uno, después otro, para insistir, y lo mismo no nos han llevado la apunte, o sea, ya cansados buscamos este medio, porque vemos que siempre lo que se reclama en televisión o en radio, parece que es más notorio que si vamos nosotros como vecinos. ¿Cuál es la respuesta cuando acuden al CPC, ustedes a reclamar por el alumbrado público que les corresponde? Bueno, que ya van a venir, que esperemos. ¿Y siguen esperando hace un año y medio? Se siguen esperando, hace más de un año, más de un año que esta cuadra y varias cuadras del barrio están a lo oscuro. Marín, muchas gracias. No, bueno. Bueno, la buena noticia es que los vecinos de Talleres Oeste han obtenido una respuesta por parte del alumbrado público, les han dicho que ya van a venir a reparar el alumbrado. La mala noticia es que hace más de un año que esperan. La mala noticia es que los vecinos de Talleres Oeste han obtenido una respuesta por parte del alumbrado público,